El sector de la hostelería y del ocio nocturno de Alicante vuelve a mostrar su enfado con respecto a algunas de las restricciones y el adiós al pasaporte COVID tras 80 días activos en todos los establecimientos. Aunque en general es una muy buena noticia que se haya puesto fin a la mayoría de restricciones en la comunidad valenciana, en la provincia de Alicante y concretamente en la capital alicantina, el sector de la hostelería, el sector hotelero y el sector del ocio nocturno, denuncian que se sienten utilizados por la Generalitat Valenciana, ya que consideran que la Generalitat los ha utilizado para que personas que no querían ponerse la vacuna lo hicieran para poder obtener el certificado COVID. Se sienten utilizados ya que han sido ellos quienes han tenido que comprobar si la clientela tenía o no el pasaporte COVID. De alguna manera hemos sido utilizados. Nosotros hemos tenido que hacer el trabajo que tendría que haber hecho la Consejería de Sanidad, y es la de condicionar la vida a aquellas personas que no quisieron vacunarse. Ellos tenían el listado de las personas que no han querido vacunarse y ellos eran los que tenían que haber hecho todo ese trabajo que a nosotros nos han hecho o nos han obligado a hacer, que es la de controlar, la de condicionar y la de enfrentarnos a nuestros clientes y amigos, porque al final éramos nosotros los que teníamos que decidir en nuestras puertas quién pasaba y quién no. Acogen esta noticia positivamente, pero quieren que sea un punto de no retorno. A ver, el pasaporte COVID hace ya muchas semanas que carece de virtualidad. Es decir, el que se quiso vacunar porque le pedían el pasaporte COVID en la restauración de la hostelería ya lo hizo. Entonces, al final, eso era algo, no es algo que nos regalen, es algo que tenía que ser lógico, porque ya se ha comprobado que ya no va a haber más gente que se va a vacunar por eso, por eso. Y entonces, está muy bien lo del tema de eliminar las distancias, pero quiero decir, aquí hay una cosa fundamental y es que esto es el camino hacia un devenir ya inmediato, que es la eliminación total de restricciones. Consideran que han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus.